Hola, bienvenidos a todo el mundo y bienvenidos a nuestro canal. Después de tanto tiempo volvemos a tener videos y que traemos lo que había prometido, la Rockstar. Que me costó un juego conseguirla. Tuve que ir a varios lugares de capital y recién ahí pude conseguirla porque en el conurbano no se consigue en ningún lado esta bebida. Y hay que decir algo, te la quieren vender como que vale 60 pesos. Pero la pagué en total 120 en los dos locales que la conseguí. 120 me costó. O sea, en ningún lado la vas a conseguir a 60 pesos. Pero bueno, la idea es probarla y ver qué tal rica es. Así que vamos a probarla, vamos a quitarla un poquito y veremos. Y vamos a decir que tiene esto. Tiene vitaminas, vinfer y guaraná. Hay que decir que algo que me pareció gracioso de la publicidad de esto, que te la vende como Rockstar, cuando la publicidad tiene cumbia villera y te la quieren vender como una graciosa del pueblo. Pero más allá de eso y de que el precio no está como dicen, la publicidad lo importante es saber si es rica o no. Así que vamos a probarla. Bueno, ya está abierta. Ahí se siente que tiene un poco de gas. Vamos a probarla, a ver. No es rica, no es fea, digo. No es fea, tampoco es que es muy rica. No se compara una Monster, tampoco una Red Bull o alguna de estas cosas. No sé si de la energía o no, pero no está rica como una Monster, no está rica como una Red Bull. Que me pareció 120 pesos, un poco caro, porque yo la Monster es lo posible un fiosco. La Monster, que me parece un poco más rica, la pago 120 o 125 en algunos fioscos. El otro te arranca la cabeza con 180, así que tampoco voy a decir mucho. Pero bueno, no me pareció tan rica. Pero lo importante de esto es saber si da energía o no de esta cosa. Así que primero vamos a leer las cosas que tiene. Así que vamos a leer lo que tiene y vamos a decir, vamos a ver si esto da energía o no. Y el sodio, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, cafeína y taurina. Carbohidratos de los cuales azúcares tiene 24 gramos. Y el valor energético es de 96 calorías. Bueno, más allá de esas especificaciones, para saber si te da energía hay que descansarnos un poco. Así que vamos a descansarnos un poco y vamos a ver si en verdad esto da energía o no. Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Estoy muerto, estoy un poco respirando, pero bueno, nos hemos cansado un poquito, así que veremos cuánta energía nos puede dar esta cosa. No me siento más energético, sí me empezó a gustar un poco más después de saborearla un poco más. Si le tengo que dar un puntaje le daría un 7, está aprobada, además el precio, si bien a mí me lo cobraron 110, que es más caro, si la conseguís a 60 es muy barato, lo que pasa es que los tíosco seguramente no quieren vender las 60 porque aquí se las deben dejar a 40 pesos y tendrían 20 de ganancia, también si lo venden, a 110 tiene una ganancia terriblemente grande. Así que más allá de eso, espero que les haya gustado el video. Bueno, me vieron haciendo un poco de ejercicio. Y bueno, nos vieron probando la Rockstar que lo había prometido. Acá está la famosa Rockstar. Sigo diciendo que me parece una estupidez que se llame Rockstar y pongan música cumbia villera. Lo hubieran puesto, no sé, la cumbiancita. Además el nombre de Rockstar como que no me gusta. Tampoco me gusta mucho el diseño de la botellita. Así que eso es todo, volvemos a hacer videos. Ahora dentro de poco vamos a seguir haciendo videos de diferentes cosas. Así que espero que les haya gustado este primer video del regreso con la Rockstar que habíamos prometido. Así que eso es todo, síganme en mis redes, vamos a sacar la Rockstar. Siganme en mis redes, Klausel Kevin, Instagram, Instagram lo tengo y suscríbanse al canal por favor. Eso es muy, 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 muy importante ya que si se suscriben al canal no sé que está en nada de bueno que se suscriban al canal pero a mí me sirve. Así que eso es todo y adiós gente y espero que les haya gustado el video, adiós, 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 adiós.